Hola amigos de Youtube, el día de hoy les traigo el mejor mod de terror que existe para el GTA San Andreas, y si, dicho mod es el Misterix Mod. Si, ese grandioso mod en el que se te puede aparecer desde un asesino serial, hasta el mismísimo Freddy Kruger. Antes de empezar con la instalación me gustaría agradecer a Gustavo Rivera por pedirme que les traiga este mod, y mandar un saludo a, Thiago Batista. Dicho esto empecemos, y bien, para instalar el mod deberán dirigirse a la descripción y abrir el enlace de Mediafile, que aclaro que no es mío, pero bueno, como pueden ver pesa bastante el mod, pero créanme que vale totalmente la pena. Cuando lo hayan descargado necesitarán una aplicación para descomprimir, abren la aplicación y se van a donde se les descargó el mod. En mi caso está en descargas, así que lo seleccionan y le dan en extraer aquí, y esperan a que se extraiga. Una vez que termine de extraerse, se van a un explorador de archivos, y se meten a la carpeta que dejó el mod, y podrán ver varios archivos, entre ellos la localización de todos los monstruos, pero bien, para instalar el mod tan solo cortan la carpeta y la pegan en, Android. Data. Y aquí dentro la pegan, les dirá que si quieren sobreescribir, le dan en sí, y empezará a copiarse. Una vez terminado ya estará listo su Misterix mod. Ahora les dejo un pequeño vídeo del mod. Bueno amigos, ahora me encargaré de enseñarles algunos de los monstruos que aparecen en el juego, pero que mierda. ¿Qué crees que intentas maldito bastardo, a la mierda? Ah, me matará, auxilio. ¿Qué mierda estoy diciendo? Procederé a madrearte hasta que no te muevas perro. Maldición casi me mata, es hora de sacar el arma secreta. Oh, si, lo maté, maldito asesino de mierda, ahora vayamos por el siguiente. Tengo entendido que aquí está Freddy, así que vayamos por él. Ya estamos aquí, ahora será buscarlo dentro de la cabaña. Creo que me mintieron, no hay nadie en la... A la verga, si está Freddy, vamos a enfrentarlo como un verdadero hombre. ¡Suscríbete al canal! Esperaba más de Freddy, así que ahora lo mataré con la minigun a la verga. Vaya, eso fue más sencillo de lo que creí. Y bien amigos, eso fue todo, espero que el mod les haya gustado, cualquier duda o sugerencia de mod que tengan déjala en los comentarios. Y si te gustó el vídeo no dudes en indicarlo y suscribirte para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Gracias por ver el vídeo. Adiós.